Ok, viajeros, estilo Hala por el Mundo, terminamos de filmar, de ser testigos de este Redway Market, de las afuera de este banco, muy bueno, experiencia única, que solamente este tipo de cosas se vive en Asia, Asia por eso es un continente único realmente, pero bueno, valía la pena, nos estamos mojando, acá yo de todos los días, un rato nada más, una hora, un poco, luego ya las cosas se calman, ahora nos vamos a meter en un mercado, típico de las afueras de Bancourt, aquí está la leíta de Tailandia, es un mercado local, por eso está medio vacío, no es muy turístico, aunque, como se hizo viral el video del tren, están viniendo más turistas que antes, porque queda un poquito dejos, en realidad nos tomó que una hora y media llegar acá, en taxi, así que, en taxi nos cobró 400 watts, que son, en dólares, son 400 watts, 33, no, 33 dólares, no, 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 que, 13, oh, 13 dólares, ida y vuelta, ojo, son cuantos kilómetros, porque es todo por freeway, ni siquiera es por, dentro de la ciudad, es todo por freeway, y, son 13 dólares, ee, ida y vuelta, y el taxi nos está esperando, hace, más de una hora que nos está esperando, y, anteriormente nos llevó a otro lugar, al mercado flotante, y nos esperó, nos trajo a dos lugares, es, 13 dólares, como, 5 o 2, sí, 3, la verdad que venir a Tailandia, si no viene con dólares, o euros, es impresionante como te rinde el dinero, y todo lo que podés hacer, y, qué rico, qué rico que se come, y barato, realmente, pero bueno, vamos a buscar el taxista, y al mejor estilo hablan por el mundo, viajeros, nos despedimos, acá nos vamos, vamos, chao, 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 chao,